Johnny and Neil are really good friends, they're really good friends, Johnny and Neil Amigos Reales, hoy presentamos Paz Johnny, 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 vamos a contar este 10 Johnny forty, uno, dos, tres, cuatro , cuatro, cinco , ¡jeron que no me dia , ¡mirapo! Chevy, association with Wah that and hello Johnny ¿Que me la quieres? I'm the best Hi and also 麽 Johnny and that era todo Tu solo me trajiste porque estas en paz Obvio ¡Ya me hartaste! ¡Dale! ¡Ya! Tus coches en paz ¡Dale! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Dale! 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 ¡Polvito de arena! ¡Dale! ¡Me gorro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Paz! 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 ¡Estas en paz, Jenny! ¡Paz! ¡Paz! ¡MIS FUEGOS! Lo logré. ¡Cómo se hacía pez en inglés! ¡Ah, me vale verga! ¡Johnny! ¡Cripe, chico! 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 ¡Gracias!